hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo 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 en mi canal para tablets o móviles y se llama tonster aquí lo veis el nombre y voy a bajar un poco la música para que no nos moleste perfecto fijaos los gráficos como son es un juego de supervivencia ya digo está para móviles y para tablets también lo han sacado para pc y es una empresa que es la primera vez que saca un juego para dispositivos móviles android ya ha sacado para para pc playstation xbox otros juegos pero es el primero que sacan para para android está bastante bastante bueno ya lo probé ayer y me ha gustado los gráficos y todo vamos a ver qué tal nos queda el gameplay vamos a empezar una partida nueva porque la otra ya la había comenzado yo este personaje pues aquí eliges sólo tengo uno pero para el personaje pues sólo me da uno exacto aplicar el mundo pues no 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 tengo idea de cómo es el mundo no tengo idea si es un start day pues predeterminado largo día vamos con el largo día mejor pues parece y vamos a jugar señores espero que os guste ya sabéis que si os gusta un like cualquier comentario podéis hacerlo siempre y debajo del vídeo tenéis el link de descarga por cierto el juego no es gratuito pero no cuesta mucho vale la pena vale la pena de verdad yo que a mí que me gustan los juegos de supervivencia y a vosotros también vale la pena y me ha costado cuatro euros y algo o casi cinco no estoy muy seguro bueno debajo del vídeo tenéis el link de descarga pero la empresa se llama client entertainment creo y está bastante bastante bien vamos a ver si os gusta ok pero quiero ver si está grabando todo en orden y espero que se escuche muy bien mi voz por supuesto o sea que se escuche clara para que ya habla en la subtítulo está en español bueno mira la forma de jugar es esta típica tenemos que nos sale la manito cuando nos aproximamos a un objeto para tomarlo y cuando podemos cazar a un bicho esto no lo puedo coger para taparme también a para cazar está bueno vale pues vamos cogiendo objetos y abajo tenemos los objetos que tenemos y arriba a la izquierda o a la izquierda tenemos los objetos que podemos fabricar vamos a ir cogiendo al inicio es ir cogiendo objetos hay que tener cuidado porque yo caí en uno de estos hoyos mira agujero de lombriz ahí caí y se oscureció todo por supuesto porque está bajo tierra estos son unos cojonejitos en teoría podría cazar alguno no llega muy grande está muy rápido perdón a ver al gusto vale como veis se me ha puesto verde este de aquí y me permite hacer la fogal en la antorcha y la construimos así para tenerla vale me daría falta hacer un hacha eso es importantísimo para iniciar y cortar árboles vamos a ir picando objetos bueno esta tiene la mano la antorcha pero se la podría quitar no sé cómo se la quito todavía no he llegado hasta allí a la izquierda pero arriba a la derecha tenéis el día cómo va los rojos pues oscureciendo y los azules oscuros y se oscurece ah luego tenemos la vida el estómago me imagino que es hambre y el cerebro pues inteligencia no tengo idea se me ha puesto verde otra vez el de la antorcha pero no vamos a hacer otra así que seguimos ahorrando objetos una flor pues esto de pedernal me puede servir y ya veis que se me ha activado arriba a la izquierda en verde este para hacer un hacha el hacha lo vamos a hacer vale y como veis me acerco a este objeto y como puedo lo que no sé es eso como equipar un objeto eso sí que no lo sé hacer al menos todavía no el hacha donde está hacha ya está construido bueno este es el mapa como se ve también podemos con los dos dedos girar la pantalla acercar alejar veis pero me interesa lo del hacha y tengo que quitar árboles el día va avanzando es muy importante tener los objetos y sobrevivir no sé que nos podemos topar yo sé que a mí me mató una lombriz cuando caí debajo de la tierra que fastidio es que ni siquiera puedo equipar ni siquiera puedo equipar el el hacha o está aquí de zanahoria el hacha está aquí míralo ahora sí lo veo vale 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 entonces vamos a esto funciona también con clic si le das clic pues él se acerca el objeto y lo toma espero que se escuche bien la voz estoy un poco alejado del micrófono pero bueno bueno pues el árbol es así darle a la manito hasta que lo tire que nos da el árbol pues madera la madera es utilísima lo necesitamos para muchas cosas por ahora vamos a recolecer objetos tal cual como hacemos en un juego de supervivencia yo creo que este objeto este pájaro no lo puedo y ya es tan difícil los pájaros a ver si el arbusto lo puedo esconderme lo puedo vale se me ha puesto el juego en pausa se ha salido pero es culpa de la tablet y no sé el por qué me está fallando ya lo sabes que lo he dicho antes que me estaba fallando no me he comprado otro porque este me ha ido bien he jugado poco últimamente porque he subido muchos vídeos de pc ya lo habéis visto pero este juego vale la pena me me ha enganchado y un compañero de trabajo se llama luis y que me está escuchando por un saludo pues luis me dijo que estaba este para pc también ya de hace tiempo que ese es el sujeto que está ahí delante creo que como ramitas o huesos no es que podemos pillar de todas maneras falta todavía algo para que oscurezca yo voy pillando madera en algún momento me lo irá a pedir ramitas zanahoria vale este verde de abajo pues me permite hacer esto que es una trampa ah mira vamos a hacerla nunca la había hecho y vamos a ponerla aquí ¿la puedo poner? examinar la he apretado bien pero como la pongo bueno vamos a ir picando ok tronquitos vamos a pillar esto ahora vamos a ahora vamos a comer vale pues para comer le damos aquí abajo la zanahoria por ejemplo y comerla y sube un poquito la vida ¿veis? y esto de aquí son vallas va subiendo la vida pues este árbol es grandísimo vamos a picar estos me vendría bien hacer algo ¿no? un arma mejor o no lo sé me sale si os fijáis me sale en rojo la manito como para golpear y eso es porque estoy cerca de bichos de animales pero no llego mira no llego quizás si he llegado a matar uno ¿eh? estaba probando y maté un ave pero claro no sé si en algún momento podré hacerme un ¿cómo se llama? este un arco vamos destruyelo este le cuesta más ya va a empezar a oscurecer y vamos a pasar la primera noche a ver que tal me gusta el juego ¿eh? vamos a tener una nueva serie de esto si os gusta y me dais suficientes likes seguramente si comentar señores comentar que os gusta que no les gusta hablo del juego mi forma de narrar pues bueno esa si quiere que te diga pero si os gusta el juego mira ya digo que no es gratis pero vale la pena ¿eh? es un juego ya no te lo compras para el PC que no sé cuánto cuesta pero te lo compras para el dispositivo móvil que cuesta bastante poco una vez que sale se guarda la partida automáticamente va a empezar a enochecer y lo que vamos a ponernos luego es la vamos la la antorcha de todas maneras voy recogiendo tengo nueces también no sé ni cómo se cocinará ¿qué es esto? sombrilla bonita protección lujosa y portátil no ahora no voy a hacer la sombrilla bonita vamos a ir pillando cosas al gusto de vallas mira zanahoria flores y ahí voy pero nada ¿qué es esto? abajo hay algo un pavo hay un pavo un pavo ¿dónde se habrá ido? se está haciendo de noche ¿ves? entonces ahora yo de hecho me voy a hacer otra antorcha ¿no podemos hacer una fogata? no voy a utilizar la antorcha pero se me va a acabar dentro de poco mira abejas será abeja esto uy no 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 me equivoqué no 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 déjala mía no dios uy me equivoqué decía atacar pues yo le ataque aquí rápido se está haciendo de noche no puedo darle a la izquierda ¿qué es esto? no puedo fabricar nada ¿qué ha sido eso? ha sobrevido cero días ha muerto señores he muerto no se ve que se me bajó la parte del cerebro quizás porque me desconcentraron las abejas o algo si lo habéis visto en el vídeo y si no retrocedéis se bajó la parte del cerebro que está arriba a la derecha y no pude fabricar otra antorcha dura poco la antorcha bueno señores ese ha sido el primer gameplay espero que os haya gustado y voy a intentar mañana hacer otro continuar con este a la vez que haré algún otro gameplay y bueno eso espero que os haya gustado señores hasta la próxima y un besito y un abrazo para todos así que chau chau hasta la próxima un like por favor chau chau